Cantemos todos la Navidad, Dios ha nacido, aleluya. Su luz venció la oscuridad, Dios se hace hombre, aleluya. Junto a nosotros quiere habitar un Dios eterno de sabiduría. En nuestra mesa, con nuestra paz, Dios se hace hombre, aleluya. Cantemos todos la Navidad, Dios ha nacido, aleluya. Su luz venció la oscuridad, Dios se hace hombre, aleluya.